El Consejo Municipal de Pasto mostró su preocupación en relación a la accidentalidad en la ciudad, puesto que este tema no sólo le compete a los conductores de vehículos, sino también a los peatones. No está de más cualquier actividad, cualquier acción para evitar la muerte, para evitar la accidentalidad. Ahí es donde nosotros, todos los actores, debemos actuar y tener una muy buena cultura ciudadana en el hecho de parar nuestro vehículo en la cebra, en cambiar o pasar la vía, en pasar en las intersecciones, en respetar los semáforos. Es algo cultural que debemos ir manejando. Viene un proceso de cambio con la implementación del sistema estratégico de transporte público que tendremos que realizar una gran difusión, tanto en las instituciones educativas, en las universidades, para que juntos acompañemos este proceso y ayudemos a que disminuya la accidentalidad vial en nuestro municipio. Para combatir esta problemática, se está haciendo con el acompañamiento de Secretaría de Tránsito y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Con la implementación de una muy buena jornada de socialización y con la aplicación de la cultura ciudadana en el respeto de la reglamentación de tránsito, no sería necesario. No necesitamos un policía para que nos haga hacer cumplir toda la normatividad vigente. Yo creo que es algo que nosotros, como ciudadanos, debemos de asumir y comprometernos a cumplir con la normatividad vigente.